Hacerse como el muerto, como que usted se murió, se cayó de una vaina, ¿usted me entiende? Exacto, esa fue la idea que a mí me gustó. Podemos hacer una vaina, men. Él venía rapidísimo y había un clavo en mi vida. ¡Wey! Que lo que es, gente, yo soy Javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya leyeron en el título, hoy les traigo un video súper, pero súper interesante, ya que de ese tema no habíamos hablado aquí en YouTube. Pero los que ven los directos en Twitch saben que el cojo tiene una pareja. Y hoy les traigo el video donde decidimos pedirle matrimonio, ¿sí? Y no solo pedirle matrimonio, sino que lo hicimos de una manera tan épica que casi sale mal. Así que quédate hasta el final del video para que nadie te lo cuente. Ahora sí, mi loco. ¡Chua! ¡Acuéstate! Vamos a hablar con Kyrie, gente, en verdad. Porque ustedes saben que Kyrie, ella quería decir un anillo, hay que darle un anillo, en verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar un anillo a la odiosa como señal de compromiso. Barito, tengo que reunirme con usted un ratico para que hagamos una creatividad grande. Oye, en verdad. Por una creatividad matrimonial. ¿Usted me entiende? Ah, pues usted me dice, yo estoy activo. ¿Tú te acuerdas? Una idea. Cuando usted me dice, una vaina, no hablas mucho. Sí, sí, no hablas mucho. Pero usted me dice, yo estoy activo. Dele, vamos a juntarnos ahora en par de minutos, que le voy a hacer una propuesta. Una serenata, ¿no, gente? Lo que pasa con la serenata era que yo lo tenía en mente, pero ya se volvió común. Lo de la serenata se volvió algo común. Vamos a hacer algo épico. Vamos a hacer un matrimonio de una manera que nadie lo ha hecho. Algo diferente. Mira, corazón, dame un besote, porque en verdad ya me voy a juntar con Barito de un prontico. Porque estamos pensando ya hacer una creatividad. Y vamos a ver si tú me acompañas. Ay, Dios mío, qué creatividad. Pero tú vas conmigo, chulo. ¿Y tú no te pones creativo por tu marido o por el cojo? Por ti, lo que tú quieras, mi amor. Pero es que me preocupas. No, pero si tú vas conmigo, tú no vas a permitir que nada me pase. Venga. Vájelo ahí. Gente, vamos a planar la vuelta con Barito. ¿Usted se acuerda que usted me estuvo hablando? ¿De una idea? Dije, pa' vainita. Yo le dije que quería pedirle matrimonio a la mujer mía. Pues sí, va a hacerse como el muerto, como que usted se murió, se cayó de una vaina. ¿No te mentiras? Exacto, esa fue la idea que a mí me gustó. ¿Podemos hacer una vaina, mire? Sí, sí, podemos hacer. Llévala. Y que usted y yo, qué sé yo, organizo una carrera. Ya saben que a mí me gusta empilar la carrera, ¿verdad? Podemos organizar una carrera en el aeropuerto, una vaina. Y hacer un plan mío de mandar un carro pa' allá, pa' Puerto Rico. Fuf, que se vaya. Pero en verdad ahí no va a haber nadie, qué sé yo. Uh, se mató. Hace una pantalla, ya va hasta del otro lado de la pita. Y que del fondo digan, se mató el cojo. Que digan, no lo encontramos, una vaina así, o encontramos el cuerpo. Que me traigan tí eso. Yo me paro, fuf. Y le diga, qué loco, con qué loco. Ah, Ebarito. Vamos a hacerlo y le ponemos una musiquita, una vaina romántica. Oye, oye, el final. Claro, pero necesitamos más gente. Hay que hablar más gente, vamos a contratar gente, hermano. Pero vamos a hacer una vuelta. Esa mujer diga, me murió el loco. Exacto, lo vamos a hacer así. Pero hay gente que tienen que hacer bulla, grita. A ver cómo te va a gritar. Si usted llora así ya, lo creyó todo el mundo ahí, coronamos. No va a creer tú, no va a creer tú. Van cincuenta y pico de coco después de que abrieron el Pimotel. Dale para acá que vamos a hacer una vuelta, mi mujer. Si tú no vienes, te voy a matar, pero para antes de ayer. O sea, para el pasado y no te volveré a ver. Entonces te voy a esperar. Mi loquillos, dale, corre, ven frenar para acá que vamos a hacer una vuelta creativa. Pero quiero que tú vengas con tu mente, pero positiva. Porque esa pampa es una vuelta. Tú sabes que el cojo hace su vaina bacana y nunca inventa. Dale para Pimotel, pero corre, corre, corre. Corriendo. Corri. Vienen para acá los tigres ya. Que lo que es, todo frío, todo frío, mi hijo. No mames, dime, güey, güey. Tenemos que hacer una vuelta, ven, que les voy a explicar ahora. Vamos a hacer una vuelta, güey. Una pregunta, cojo, ¿usted sabe llorar? Yo. Llora, bro. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. ¿Por qué te fuiste? Bro. No, pues estamos clean. Estamos clean, estamos clean. En primer lugar, para la vuelta que vamos a hacer, necesito saber si ustedes saben llorar. ¿Usted sabe llorar? No, estoy muerto, mira a ver. ¿Pero que me puedo reír? Ah, pues. Ah, pues, usted está llorando ahí. Maynoli, ¿tú sabe llorar? Ay. No me lo llevan. Ay. Ese era primo mío. Ay, me diole un apoyo. Va, este va. Este va, este va. Ya, tú ven tú, ahora vemos una prueba. Va llora. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. Diablo, ñato, porque tú tienes que darle clases, tóxica. Es el carro que me va a vender. El ñato sí es hablador, hermanito. Llorando sin llorar. El diablo. El diablo. Se lo llevó Diosito. Velo ahí. El diablo. Y usted, medio llora. Me morí. Llóreme ahí. Me... Ah, para un bebé que tengo. Es el diablo, para una vaca. Es como así. Entonces, tú el que vaya, va a subir una foto por Instagram. Mierda, se mató el cojo. Entonces, cuando ella vaya a eso, alguno de ustedes que tenga el número, la llama. Ojo, que es un gancho. Que tenga el número, la mujer mía me paro y le doy cuatro puñaladas. Sí, espérese. Al que mejor llore, le vamos a dar un par de pesos. El que llore mejor, un bono. ¡Ay, se me fue! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cómo! ¡Tú qué te bajó, güey! ¡Oye, mamita, me va a caer! ¡Ay, Dios! ¡Un hombre con un futuro por detrás! ¡No! ¡Va a tener futuro por detrás! ¿Tú sabes llorar? Sí, yo lloro. Llora ahí, papá. ¡No, no, 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 no! ¿Y este gato, compadre? ¡Anda, el diablo! ¡Un pollito y un gato! ¡Un pollito y un gato! El carro va ahí. Aquí atrás hay que explotarlo, miren aquí. Yo opino que el carro es aquí. Dice que volé. Lo vamos a quemar el carro, loco ahí. Ah, lo quiere quemar, espérate. No tire tiro. Tranquilo, que yo tengo una cosita aquí. Échale gasolina, dale. No, espérate. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡El diablo! Anda por el diá, echa esa gasolina de la mojada. El motor está atrás. Échale gasolina atrás. Échale atrás, échale atrás. ¿Cuál es esa vaina explota, loco? Es que va a explotar. No, no va a explotar. Es que tú crees que va a tirar confeti, dique. Ahí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que ahora sí, primo, no sé. Bueno, si ahí no explotan más ni en ese carro, coño. Está bien hecho. ¿Y ahora? Van acá, cocole, mira, oye. Adelante del carro, adelante del carro. Cuando yo me pare, tú tienes que estar cerca. Tú vas a poner en tu celular la música ahí de... ¡Cásate conmigo! Pero, amigo, oiga, oiga esto. Véjalo ahí, mi madre. Uy, uy, uy. Oye, eso era, baja en la vida. Suba la foto ahí, coño. Pero está de noche, que palomarilla. Suba la foto ahí, llámela a uno. Al que la llame, después que se acabe, te le doy una puñalada por tener el número de ella. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ese hombre, además, se ha metido un gramo de pericos diarios. No era mucho. De eso lo que era. Ya viene, ya viene, ya viene. Estás muerto, que estés muerto. Estás revisando el celular. Ay, Dios mío. Son los nervios que cuando le dan duro. Cuando le dan duro, el cuerpo se mueve todavía. El diablo, por eso, si no están saliendo, no están los patarros. Muy bien, muy bien. El diablo, mío. Bueno, usted o no está bien, usted o no está bien? Bueno, ¿cómo con la novia? Esa novia como que no se ha preocupado mucho por usted. Bueno, yo verá si usted coge lo de las niñas a las menas, ¿eh? Bueno, amaneció. Y tenemos la de anoche aquí. Amanecí contento. Bueno. No, pero entiendan que estamos lejos, estamos para el campo. Y Caribe Túl no está trabajando. Estamos en Semana Santa. El marito va a tener que pasar a la mujer, porque ya no lo he hecho. A esa sombrilla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Llegó, ché, ya le llegó, ché. Llegó, ché, ché, ché. ¡Me lo he hecho! ¡Me lo he hecho! ¡Me he hecho! ¡Por eso se mató ella! ¡Ay, qué lo he hecho! ¡Se mató, ché! Y por ella llegó seca, loco, la que llegó seca fue ella. ¿Qué pasó? Deje que relajo, Inna, si no se relaja. Ay, él tuvo un accidente, él tuvo un accidente en el carro de él, tanto que yo le vi que no corriera. Déjame explicarle. Lo que pasa es que él está corriendo. La doctora tiene que explicarle, loco, a la doctora que lo explique. Estaba corriendo y no. Hay que estar tomando una goma que está en el carro, oye, tú sabes. Él venía rapidísimo y había un clavo. ¡Wey! ¡Wey, what the fuck! Loco, loco, no, espérate, güey. Hay gente salida en esta vida y después estoy yo, manito. Yo debería de apagar directo. ¡Papá! ¡Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una fuerza que me comienza a llenar! Va, ay... Un minuto de silencio, un minuto de silencio, vamos. Ya, ya, ya. ¿Y mi madre? Un minuto de silencio que la mujer... ¿Y ya no quiere venir, loco? Para que la mujer diga la última palabra. ¿Por qué? ¿Con qué lo que? ¿Y mi madre? Tienes que te iba a morir Mi madre WTF Tu maldita vida, Kokochi con tu madrina Mi amor Kokochi yo lo mato, Kokochi yo lo mato bro Jurao bro Princesa Tal vez esta no sea la mejor manera De... De verdad todo se puede despertar mas creativo hoy De verdad Como dije en creativo Vamos coño Que tu dije en creativo yo lo odiaba Antes que nada Te voy a pedir disculpas Porque sé que esta es una manera difícil Tal vez antes de que yo me pare Pasaste un muy muy mal momento Bueno Tu sabes que yo soy yo se creativo al 100 Digo, pero de verdad De verdad yo no se si mataste o... No, no te apures mi amor Que mi palo tu me lo doy ahorita Yo se que esos palos no me lo despinta nadie a mi pero... No esos palos a mi nadie me lo despinta Pero yo quiero aprovechar para decirte que... Yo te quiero a ti no por quien tu eres Sino por quien yo soy desde que estoy contigo Y quiero aprovechar este momento para pedirte matrimonio Por falling down ¡Of course! Uuuu ¡Ay! Tis botban j büyük Primero el perico ... Tению de que soy yoHere que necesito la ambulancia Primero el queconomara Tomala, tomala... Eh... ¿Tú te quieres llegar a estar conmigo? Bueno ahí Uuuu Te quiero en verdad así Pero si quiero que me quiero a casa contigo Vuelo ahí Glen Sino por Mikul Viva Qué viva Qué viva lahl sindia Qué viva la de mi Qué viva la de licensesa del sorteo en verdad nos pasamos de creativos muchachos y también voy a aprovechar para agradecerle a todos los que participaron todos los que están aquí yo de verdad me di durísimo en el carro de venus y vine toda nerviosa temblando mira como yo venía manejando como una loca y también aparte que yo ya venía preocupada porque yo la llamé a ella apenas mensajes en twitter y le dije que la traía para donde estuviese porque porque si esa mujer llegaba a manejar no llegaba viva igual no llegó tampoco pero venía a acompañar yo también me llama a mí me dice se murió javi tú que viste el vídeo de este punto permíteme darte la gracia por el apoyo y decirte que tú eres de la gente alta gama nuevos ricos recuerda que estos vídeos son una pequeña parte de todo lo que sucede en mi canal de tweets donde casi siempre estamos en directo así que te voy a dejar el link aquí abajo la descripción para que te pases por allá y podamos interactuar en vivo si ya tú dejaste tu like ya te suscribiste y ya de tu comentario de que te pareció el vídeo hace falta una sola cosa y es que te pases por mi canal de tweets dale para allá que te voy a estar esperando ahora sí chua acuédate ceros